Es una de las marcas más queridas del género del sigilo, cuenta con uno de los protagonistas más carismáticos y siempre nos ofrece increíbles gadgets capaces de sorprendernos. Hablamos de la saga Splinter Cell, que vuelve en el 2013 con este potente playlist capaz de hacer las delicias de todos los fans del espionaje. Muchas alternativas jugables y una rica oferta individual y multijugador, conforman una nueva entrega realmente completa y recomendable. Lejos del look de cine de acción del genial Conviction, aunque tampoco siguiendo el estilo del Sam Fisher más clásico, el nuevo episodio nos prepara para el enésimo conflicto internacional en el que el terrorismo es la amenaza. El argumento es uno de los mejores de la serie hasta la fecha, y consigue no solo que lo sigamos con interés, sino que todos sus personajes parezcan humanos, tanto los buenos como los malos. Todo parte desde la base de operaciones de Force Echelon, que ejerce a modo de estupendo menú interactivo. Es ahí desde donde accedemos a las distintas modalidades, ya sea a la campaña o a las ricas alternativas multijugador, y también donde nos relacionamos con nuestros compañeros en unas charlas que nos darán importantes pistas sobre lo que está pasando. Blacklist no es un juego de mundo abierto, pero sí es uno que nos deja libertad a la hora de elegir qué es lo que queremos hacer. Todos los objetivos online y en solitario están muy bien integrados entre sí, y ya optemos por unos o por otros, el programa siempre transmite la sensación de que estamos avanzando hacia un único objetivo, acabar con la amenaza terrorista. Todas las misiones tienen en común plantearnos objetivos a alcanzar en el escenario, y la posibilidad de llegar hasta ellos de la forma en que lo deseemos. Precisamente las mejores son las que más alternativas ofrecen, y también nos inclinamos por las que están marcadas por la oscuridad. ¿Por qué? Cuanta menos luz reine en el escenario, más posibilidades hay de utilizar un sigilo inteligente y táctico, y los escenarios que son a pleno sol tienen un punto de correcalles también interesante, pero algo menos logrado. En realidad los niveles son a veces tan complicados que permiten muchos acercamientos, es en esos momentos cuando más brilla un título, que además nos permite invertir el dinero que consigamos en mejoras para nuestro personaje, algo que nos permite customizar todavía más la experiencia. Así a grandes rasgos podemos elegir métodos letales o solo dejar inconscientes a nuestros oponentes. Pero si entramos en detalle, también podemos usar gadgets de lo más sofisticado o la rudeza de nuestras manos en brutales ejecuciones cuerpo a cuerpo. Por si fuera poco, en muchos momentos está sobre la mesa la alternativa de tirar de la disparatada agilidad del nuevo y versátil Sam para movernos como un vertebrado felino. Así alcanzaremos lugares que parecían inaccesibles y que nos permiten plantear muchas tácticas para rodear a nuestros oponentes. De hecho, Blacklist está a medio camino entre la acción de Conviction y el sigilo de los primeros Splinter Cell, recogiendo elementos de unos y otros y logrando un conjunto cargado de caminos. Incluso vuelve una de las mejores incorporaciones de su predecesor, el marcar y ejecutar. Gracias a él podemos señalar los enemigos que queremos eliminar y fulminarlos en una fracción de segundo. Todo ello con una mecánica automatizada que solo podremos utilizar cuando la carguemos matando oponentes. La campaña está francamente bien, pero Ubisoft ha insistido mucho en el multijugador y la verdad es que ahí también ha conseguido muy buenos resultados. El competitivo enfrenta a espías contra un grupo de mercenarios que juega en primera persona para buscar a sus presas al más puro estilo del gato y el ratón. Por otra parte, las misiones cooperativas llegan en un número muy generoso y nos permiten acometer objetivos más breves que los de la campaña, pero con la siempre divertida compañía de un amigo. En cuanto a lo visual es donde menos sorprende Blacklist. El nuevo videojuego de Ubisoft se limita a hacer los deberes en lo gráfico y tecnológico. Y salvo un tratamiento de luz bastante llamativo, la verdad es que el resto de elementos no son particularmente brillantes. Los personajes están bien a secas, sin grandes aspavientos y con un tratamiento facial muy discreto. Los escenarios presentan mejor aspecto, pero casi más por su cuidada arquitectura que por su acabado general. En cuanto al sonido, la banda sonora tiene una presencia mínima, pero cuenta con buenos temas. Las voces en nuestro país son las mismas de siempre, así que en España nos evitamos el traumático cambio que ha sufrido Sam en Norteamérica y que tan mal acogido ha sido por los aficionados. En conclusión podemos decir que Sam Fisher continúa en racha con Blacklist. El videojuego ofrece sigilo y acción a partes iguales y lo mejor es que nos deja escoger nuestro camino con elegancia y con un héroe más todoterreno que nunca. El nuevo Splinter Cell es muy divertido en solitario, pero todavía más si lo disfrutamos acompañados. ¡Suscríbete al canal!